Dirigida por Irat Mercado Ávila, presidente municipal, el 4 de marzo se llevó a cabo el festejo del 188 aniversario de la erección de Calimaya, celebración más importante de la entidad, por lo que se invitó a los presidentes municipales más allegados, además de regidores y habitantes del lugar. Durante la ceremonia se habló de la historia que se ha trazado desde la creación de la entidad, además de sus orígenes que se remontan a 1472, dándole nombre al municipio un tlatoani llamado Atzayacantzin. Irat Mercado resaltó al municipio como una tierra que da progreso y que representa oportunidades para las nuevas generaciones, pero también demanda democracia y justicia. Calimaya es en sí misma la casa de todos, debemos cuidarlo, valorarlo, como el mejor municipio y el espacio para vivir. Motivo por el que el mandatario pretende elevar la eficiencia y eficacia, dándole mejores instrumentos para aumentar la economía, elevar las condiciones y para prestar un mejor servicio de salud, pues no dejará que las adversidades impidan cumplir con los compromisos establecidos. Debo asegurar que estamos viviendo un proceso de transformación en la generación de nuevas oportunidades, sobre todo en los temas prioritarios para este municipio, como son el desempleo, la inseguridad, la falta de espacios educativos y la falta de salud de nuestros conciudadanos. Pues es más importante sumar esfuerzos en beneficio de la gente que las diferencias de ideologías. Pidió a los habitantes trabajar para poner a Calimaya como una de las mejores comunidades de la región, ya que todos deben sentir amor por su localidad. Tengo claro que Calimaya debe ser un potente polo de desarrollo y juntos podemos lograrlo. Vamos juntos a intensificar los trabajos para lograr los objetivos trazados en esta administración. Además del compromiso moral, existe un compromiso social por parte de todos los dirigentes para mejorar las condiciones de vida de los más desprotegidos. Hoy necesitamos que convocar a la comunidad a que unamos esfuerzos, a que nos reconciliemos, a que podamos generar bajo un mismo esfuerzo, bajo un mismo rumbo, darle certeza a la gente del municipio. De esta forma, las autoridades montaron guardia de honor para dar final a la conmemoración del nacimiento de un municipio rico en cultura, tradiciones y sobre todo en historia.